No hubiéramos ido del otro lado, ahí hay sombra Se puede pasar por acá o tenemos que bajar Por acá, o bajarse y subir una escaleta ¿Vamos para allá? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.